Así que yo, así que yo, así que yo Ok Uno Dos Me lavé los dientes Vamos Uno Dos Tres Oye, Karen Oye, ¿qué? Hoy es ¿Qué? Déjame Ah Yo sentí que estaba hablando de Umbrella Yo como, sí, oye, es la segunda temporada de Umbrella Academy Sí, oye, ¿qué? ¿Cómo es, qué? ¿Verdad? En el día de hoy les damos una nueva reacción ¡Sengo frío! Ok, en el día de hoy les damos una nueva reacción ¡Ah! ¡Pantan! ¡Aquí en grande! ¡Pantan! 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 La verdad es que ¡Pantan! ¡Pantan! ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Pantan! ¡Pantan! El día de hoy vamos a reaccionar a una canción muy pedida que se llama Mic Drop Pero esta es la versión del remix Esta canción la hicieron con Steve Aoki ¡Ah! Entonces está como la versión normal ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino greñudo! Esta es la versión normal con Bantan Y ahí está el remix con Steve Aoki que es Entonces vamos a ver la versión original La del remix ¡Ah! El remix Exacto Va a salir ahí el chino No, porque este no es el video oficial Tenemos que reaccionar al video oficial Pero siento que es como más Cuando son presentaciones en vivo Ok Así que el día de hoy vamos a estar reaccionando a Love Yourself Speak Yourself Tour in Wembley Wembley ¡Órale wey! Así que Espero que te guste un montón porque sinceramente es una canción ¡Uh! ¡Uh! ¡Increíble! Demole Así que ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Súst! ¡Meiti! ¡Mi trabajo en vivo! ¡Remix! ¡Ay! ¡Qué increíble! Así que espero muy... Espero que lo disfrutes Espero que ustedes lo... Espero que ustedes lo disfruten Dando como yo también lo voy a disfrutar Porque es una presentación increíble Yo también traje Me acuerdo que una vez yo estaba en clase de bacon En el colegio Y la última clase estaba con mi colega Estaba ahí sentada Perdiendo el tiempo porque no era nuestro turno Y a mí llevo un bote de estos Y todos como que Era uno para cada uno Y yo agarre detrás Debo leer Esos pantalones Hobby, o sea Ahí no es Hobby, ahí no es Sunshine Ahí es J-Hope Fuego Empieza Ahora, los g Are讲 Padrón GG 10 12 12 20 15 20 21 22 20 era el mío la luna No ¿Ese? Ese es Jimmy Junko Ese es Junko 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 oh como el merengue ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Eso es lo que pasa! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¿Por qué tiras el micrófono? El número de la canción es mic drop Mic, o sea el micrófono Drop, o sea de drop Drop es como pum Entonces hace como la canción Mic drop Me dio, me dio, me dolió aquí cuando Cayó el micrófono Un dato interesante es que Big Hit La empresa donde ellos trabajan revelaron que... Jin Hit Entertainment ¿Ustedes conocen eso? Ok, compré un montón Un montón, un montón de micrófonos baratos, sólo para que hicieran esta presentación Y él lo tirara así como Con todo su swag de Young y ahí ¿Qué te parece? ¿Sólo para eso compraron el lote de micrófono? Sí, sí ¿Para que él hiciera algo? Sí A mí me duele cuando se cae un micrófono Entonces... ¿En serio? Sí No... Decirle, que digo yo Que no tire el micrófono Mala onda La canción es súper chibi Tiene el estilo de Steve Ok, de hecho el... Na 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 De cabal es un... Es bien característico el sonido de un DJ ¿Verdad? Súper O sea, la canción... Bagnet tiene un montón de estilos O sea, tiene... Canciones suaves Tiene movidas Tiene energéticas Pero happy Tiene canciones así Que son como más... De rap Sí Que de... El lado vocal Entonces es como... No, súper Y la coreografía Sí, súper No, ahí... Ahí no hay discusión Súper, chiva Te quiero decir algo ¿Vas escuchaste que yo dije Jean Hit Entertainment? Ajá Voy a explicar eso Ajá, contando Sabes que la empresa donde ellos trabajan Se llama Big Hit Entertainment Big Hit, ajá Ok, entonces claramente Como toda empresa que tiene idols Les ponen reglas Sí O sea, por ejemplo... O sea, pues sí Tienen que seguir las reglas Claro Entonces... Zing Jin O sea, Jin Es caracterizado por... No seguir muchas de estas reglas Se caracteriza porque él es... Eh... Burro Ok Entonces, por ejemplo Una de las reglas es como por ejemplo O sea, que no se corten el pelo yo solo Claramente Ajá Bueno, hay un video en el que él dijo literalmente Eh... Tengo el pelo... Me llega como hasta aquí Me estorba con permiso Exacto O... O sea, no sé O sea, siempre está haciendo como cosas así como... O sea, que él es algo... Es algo rebelde Es el mayor Eh... sí Todo de ahí para ahí para abajo Los pollos Así como... Ey... 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 Ahora me acabo de acordar... Y... Tú sabes... A ver... Cuando... Cuando reaccionamos... Ah... Quiero ver qué canción... No me acuerdo... Ah, Magic Shop... Magic Shop... Ajá... ¿Te acuerdas que yo te mencioné que estaba basado como en un libro? Sí... Y que... Sí... 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 O sea... Colaboré con una marca de teléfono... No me acuerdo cuál... Creo que era LG... El punto es de que ese teléfono... No me acuerdo cuántos miles de dólares valía... Y Army lo agotó en el primer día... Y ahora se dio a conocer... El día que estamos grabando eso... Porque no tengo idea de cuándo voy a salir a esto... De que... Creo que fue... Taey o J-Hope... No me acuerdo cuál de ellos dos... Compró un auto... Eh... No me acuerdo qué... Pero valía un montón... Y Army al saber... Agotó el auto... ¿Ah sí? Sí... Agotó el auto... Sólo porque pues... Él lo compró... Y bueno... Qué chivo... Sólo porque... Tener billete... Ok... Bueno... ¿Qué te puedo decir? Está bueno... Paréntesis... Si yo tuviera dinero también... Eh... ¿Quién decís? Taey... O J-Hope... No me acuerdo... Creo que era Taey... Yo hubiera hecho lo mismo... Hubiera tenido dinero... Está bueno... Qué genial... Me gusta... Así que... Estuvo... Súper... Súper... El video... Increíble... La coreografía... Ellos... Sí... Creo que me emociono... Solo con verlos... Y como... Como... Súper... Súper video... ¿Dónde decís que fue? En Wembley... Sí... Hemos visto un montón de performances ahí... Súper... Pero es que está... Increíble... El juego... El escenario... La gente... De ellos... Me llega... Bueno... Muchas gracias por haberse quedado... Hasta el final del video... Así es... Ya saben... Bueno... Les vamos a dejar las redes sociales por aquí... Que solo es Instagram... Así es... Nuestro Instagram... Pueden llegar a seguirnos... Lo que sea... Eh... Saben que tienen un botón rojo por ahí... Al que le pueden dar suscribe... Y nos ayudarían mucho... Sí... Así es... Pueden dejar su comentario... Ok... Me cayó... Activen la campanita... Para que YouTube les avise... Cada vez que subamos un video... Pueden estar con nosotros... En... El estreno... Y poder hablar con nosotros... En el chat en vivo... Porque siempre estamos ahí... Contestando... Y mandando saludos... Así que... Compartan nuestro material... Y... Nos vemos en las próximas... En el comentario... No lo terminaste de decir... Dejen un comentario... Diciendo que... A que... A que quieren que reaccionemos... Próximamente... En un... Próximo video... Voy a decir... En un... En otro video... Y pues... Adiós... Bye... Adiós...